Música Yo creo que ya en el 2004 fue el año fuerte Vino un hijo de Marley, creo, y fue un mega festival Y ahí fue la evidencia de que el reggae estaba haciendo algo masivamente importante acá Que ya dejaba de ser el género que yo conocí por Pericos En los 80's y 90's Y ya había bandas que estaban dando el paso importante como para subir a primera En el caso básico, Cafres, que había sido una banda que estaba siempre ahí a punto Y cuando entraron a reunir canciones que tenían un perfil popular Lo hicieron rotundamente Nosotros somos una banda que se gestó así, barrial Una banda de, te diría, de amigos del secundario Teníamos como una escuela del rock mucho más fuerte de lo que es ahora Que me parece que quedó en la banda Si bien Nompa es una banda de reggae, siento que rockea y rockea bien Creo que Argentina, y esto lo estoy pensando ahora Por su historia de estar hecha por gente de afuera siempre, inmigrantes Es como que puede absorber alguna de estas cosas Que en otro país uno diría Pero flaco, no vivís en Jamaica Fidel que encontró la vuelta también a su estilo Lo logró conectar con lo popular grande Si hay que saltar un muro bien alto Hay que escalar una montaña al escalo Y hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Y Dren Maray ahora con estos últimos años Que también conectó de una manera Que genera melodía de la canción, de lo simple Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí ¡Gracias por ver el video!